El famoso muelle 39 en San Francisco tuvo una vida este fin de semana de conmemoración de los caídos como no se veía en un buen tiempo. Hola Telemundo. La familia Martínez vino de visita el pasado mes de diciembre. ¿Cómo ven la situación de diciembre ahorita aquí en el muelle? Ahorita está súper encendido. Para esta misma fecha, en el 2020, el muelle estaba cerrado por la pandemia. Una imagen triste y deprimente. Pero hoy, a pesar de las mascarillas, la felicidad de los presentes era palpable. ¿Qué van a hacer hoy? Pues ahorita vamos a caminar un rato y vamos a ver si nos comemos una crepa. Y mira, ¿vas a comer una crepa aquí? Sí. ¿De qué? ¿De chocolate, de azúcar o de qué? De chocolate. También la fila para entrar al acuario era larguísima, algo que no se veía en meses. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Viste muchos animales en el acuario? ¿Tiburón? Sí. Hablamos con el consejero delegado del muelle. Nos dijo que en el 2019 vieron entre 40 y 50 mil personas al día, pero debido a las restricciones que hay, el número disminuyó. Vieron entre 20 y 25 mil visitantes el sábado y el domingo, pero que fue un buen fin de semana. Y aunque no estamos en los niveles prepandémicos, este incremento es bienvenido por comerciantes. ¿Has visto mucha gente ya de vuelta a la ciudad, ahorita que la pandemia está casi que se acabó? Sí, ya todos están regresando, muchos países ya regresan. ¿Has visto muchos turistas hoy, en el fin de semana? Sí, muchos de Francia, de Inglaterra. Y el aumento no se limitó al muelle. Pero vimos un incremento de casi un 25% en el turismo, sobre todo para nosotros los negocios latinos en el área de la misión. Sin duda, la baja tasa de infección en la bahía y el alto número de personas vacunadas han permitido que las sonrisas regresen a visitar la ciudad más conocida de toda la bahía. La expectativa es que después del 15 de junio, cuando el estado abra por completo, el turismo también se recupere por completo. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.